Poco antes del amanecer, sin armas y encerrado en un baño, así fue como soldados de cuerpos élite de la Marina Mexicana capturaron la madrugada del sábado a uno de los hombres más buscados del mundo, Joaquín el Chapo Guzmán, el temido jefe del cartel de Sinaloa. Todo ocurrió en pocos minutos, mientras una mujer en el cuarto de al lado gritaba que allí no había nadie más. Un teléfono celular encontrado en una casa de acopio de drogas en Culiacán y la información que dio Manuel López Osorio, alias El Picudo, uno de sus jefes de seguridad, resultaron claves para su captura. Fue El Picudo quien recogió al Chapo en Culiacán y lo llevó a Mazatlán cuando su jefe escapó milagrosamente de una casa donde el ejército lo había encontrado, pero no logró capturarlo, porque la vivienda tenía puertas reforzadas con planchas de acero y compartimentos llenos de agua y un sistema hidráulico que levantaba la bañadera para abrir el túnel por donde escapó. En esa fuga, Guzmán dejó un fusil lanzagranadas, un chaleco antibalas y hasta la ropa que llevaba puesta. Esta vez, El Chapo no pudo huir, porque el edificio Miramar de Mazatlán solo tiene dos entradas, una para personas y otra para automóviles, que ya estaban fuertemente custodiadas. Desde allí lo llevaron en auto hasta un helicóptero de la Marina estacionado muy cerca, que luego lo trasladó al aeropuerto local y de este a Ciudad de México en un avión Learjet 60. Antes de llegar al Chapo, Guzmán, en el baño del apartamento, los militares neutralizaron a Cóndor, otro de sus cuerdaespaldas. Allí estaban también dos hijas pequeñas del narcotraficante, sus nanas y una cocinera. Las autoridades ya le presentaron cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud a Guzmán en la cárcel de máxima seguridad donde se encuentra. La Casa Blanca confirmó que está negociando la extradición del narcotraficante con el gobierno mexicano. Bueno, también estaba la pareja actual, o una de las parejas actuales del Chapo, Guzmán, allí, que era precisamente la que estaba en la cama del dormitorio principal y dijo, no, no, estoy sola, estoy sola, váyanse, y el Chapo estaba escondido en el baño. Un gusto decirle bienvenido a Félix Jiménez, inspector general retirado de la DEA, gracias por acompañarnos. Un placer, Pedro. En algún lugar de Estados Unidos, muy cerquita de la frontera con México, está un hombre que durante mucho tiempo ha trabajado como agente encubierto, como operativo en el mundo de la batalla esta que se libra a lo largo y ancho del continente. Señor, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carlos. Voy a ir con ustedes en un instante, pero empiezo con Félix. Primero, esto es un grupo que es la crema de la crema de la Marina mexicana quien lo captura. Eso es correcto, Pedro. Este es un grupo elite de la Marina que ha sido entrenado aquí en los Estados Unidos y es un grupo que, yo te diría, que es uno de los pocos grupos militares que, te puedo decir, no son corruptos. O sea, son personas que cada dos o tres meses se pasan por un sedazo, o sea, se le da un polígrafo para determinar... Un detector de mentiras. Un detector de mentiras, correcto. Para determinar que, o sea, que no están comprados, que están... Y son personas escogidas a participar en este grupo, fueron las que siempre han capturado a estos grandes traficantes de drogas recientemente. Una sorpresa, por lo menos para mí, obviamente no para usted, es que la DEA ha tenido una participación muy importante y me refiero a sorpresa porque este gobierno mexicano había tratado de poner un poco de distancia con la DEA. Mira, Pedro, lo que yo entiendo es que, o sea, el gobierno mexicano se dio cuenta de que no podía independientemente capturar al Chapo Guzmán y a ninguno de ellos por, sencillamente, la corrupción de políticos y de oficiales de gobierno. Entonces, tuvieron que pedir ayuda para especialmente recibir la ayuda del equipo sofisticado que se usa para detectar a estas personas. O sea, México no tiene ese equipo que en este momento es sumamente clasificado por el gobierno de los Estados Unidos y no se puede discutir, pero eso fue el equipo que se usó. Además de intercepciones telefónicas y otro equipo que el público televidente conoce, hubieron otros equipos para poder detectar dónde estaba el Chapo y poderlo arrestar. Por lo pronto, tal vez no me lo puede ni confirmar ni desmentir, pero una versión dice que un drone, un avión sin piloto estadounidense, estaba vigilando el área donde se produjo la red. Tengo entendido de que eso era parte del equipo de support para este operativo. Lo otro que impresiona muchísimo es cómo, y usted me contó una cosa fascinante antes del programa, cómo esta gente, aún ganando una fortuna con este tema, cómo se queda en esas áreas, cómo no tratan de poner distancia y tratar de controlar el negocio, incluso desde otro país, cómo se mantenía ahí en Sinaloa. Porque no, o sea, el ego de ellos no los deja. O sea, el salir del país y no estar presente en el país controlando sus negocios, ya es una persona sin el poder. Es una persona que ha escapado de la autoridad. Entonces, se tiene que quedar, tiene que estar presente controlando los negocios y dirigiendo y dejándole el mensaje a los otros que tratan de invadir el territorio de ese específico cartel, de que él está ahí y que puedan haber consecuencias si ellos tratan de hacer algo en contra de la organización de ellos. Vamos a poner en perspectiva, este es un hombre que, por cierto, hace poco en Chicago fue declarado el enemigo público número uno, que es el dudoso honor que tenía Al Capone 80 años atrás. Dicen que nada más en Chicago entraban más de 1.500 kilos de cocaína mensual, pero estamos hablando de que a nivel estadounidense es cierto, de 8 a 10 toneladas se calcula que entraban mensualmente por el cartel de Sinaloa. Sí, sí, Pedro, o sea, la cantidad de cocaína que está viniendo aquí en los Estados Unidos desde México es una cantidad que cuando tú la sumas es una cosa impresionante. Y te digo que está disponible aquí en los Estados Unidos porque nosotros en la DEA, como determinamos cuánta cantidad hay en la calle, es dependiendo al precio y la pureza que se está encontrando la cocaína. Está sumamente, la pureza está sumamente alta y los precios están sumamente bajos. Que eso lo que te quiere decir es que no hay escasez, que hay abundancia y disponibilidad de cocaína en la calle para venderse a barata. Vuelvo con el caballero que presentamos hace unos minutos. Lo voy a llamar simplemente agente porque no podemos revelar su identidad. Agente, ¿usted cree que esto lleva ahora a que haya más violencia por las tradicionales batallas por el poder que se arman cuando cae un capo? Positivamente, mire usted, aquí algunas autoridades allá en México han echado al vuelo las campanas con éxito de la captura. Si no tienen planes de contingencia restablecidos para la ola de violencia que se piensa venir, no sé cómo vamos a poder allá en México soportar esto. Los especialistas, que es la fuerza donde yo estoy, ahorita estoy en Luisiana, pero terminando el curso voy a reintegrarme a estas personas especialistas. Hemos analizado el boom que va a venir y entre lo relativo, como se le dice en el idioma español, entre ocupar las plazas, desplegar a los enemigos, lo de siempre. Acuérdense que son 14 cárteles y unos se minimizan y otros levantan el boom. Si esto se llega a disgregar, va a ser mayor problema para las autoridades de aquel país para someterlo. Si se quedara uno solo grande, estaría bien. Pero eso es el efecto cucaracha. Van a aplastar uno y van a correr para todas partes. Esto es muy delicado. Si no fuera por la DEA, en serio, mis felicitaciones para la gente que está ahí. Esa es la verdadera razón por la cual se logró capturar a este señor. Agente, cuénteme una cosa. Hay versiones en México que incluyen que algunos datos, y por supuesto estos son, en algunos casos, como le dicen aquí, leyendas urbanas. Pero hay quienes dicen, hasta que expresidentes mexicanos pasaron algunos datos para ayudar, porque en el caso de Carlos Salinas de Gortari, a su hermano Raúl Salinas de Gortari, hace poquito le devolvieron una cantidad enorme de bienes que el gobierno mexicano les había confiscado. ¿Habrá algo de cierto en este tipo de circunstancias o a usted le parece que es una fantasía? Entre los mitos y las realidades, aquí los que sabemos la verdad, los que hemos podido estar al lado de las autoridades norteamericanas e indagar la verdad y la verdad, sí es cierto. También es así que inclusive asesores personales de Vicente Fox y hasta después con el siguiente presidente mexicano Calderón, los asesores legales, es de casualidad que la única vez que fueron al penal a visitarlo, a revisarlo, ese mismo día se fugó el Chaco Bosmón hace 13 años. No más no imagínese todo lo que hay detrás. Luego se analizamos todas las sinvergüenzadas que estaban inmiscuidas con la familia de Vicente Fox y todo. Evidentemente ahí estaban coludidos, cantidades de funcionarios. Esto es una culpa de 100 cabezas, mi amigo. Señor, gracias por acompañarnos. Esto es para servirle. Félix, ¿qué le parece a usted en cuanto esto marca el cambio que va a ayudar a que mejore la lucha contra las drogas? Porque ahora además, a nivel oficial, incluso le están diciendo a la DEA que participó y están aceptando eso, que en México muchas veces existe el concepto de no, nosotros podemos solos o mucho menos le vamos a agradecer, como dicen en algunos casos allá, a los gringos. Mira, esto ha roto ya esa barrera que había de que no la soberanía de México, aquí nosotros tenemos que enforzar la ley solo, no queremos participación de los americanos. Yo creo que con este caso ha sido un ejemplo sumamente claro, no tan solamente para México, pero para los Estados Unidos y la comunidad internacional de que hay que trabajar en conjunto para poder sacar de circulación estas grandes organizaciones. Recuerda que toda esta cocaína que pasa a través de México no tan solamente viene a los Estados Unidos, sino que también va a Europa y va a África, va a Australia, es el mundo que está afectado con este problema de la cocaína. Los únicos que son tan rápidos como los de este grupo elite de la Armada son los músicos que ya han compuesto algunos narco corridos, en este caso hablando de la caída del Chapo Guzmán. Fue una desgracia lo que yo viví La gracia fue lo que me convertí Multimillonario de los más buscados Nunca olvido el rancho en donde nací Súper se hijo, ahora soy padre También esposo, como le llamen Puedo hacer amigo o el peor enemigo De todo el que quieran pasarse de vivo Hoy me comparan con Pablo Escobar Pero más grande en peligrosidad Me busca el gobierno en cinco continentes Dan varios millones para el que me encuentre No está muy buena la letra que digamos pero la compusieron de apuro porque esto ocurrió por supuesto el fin de semana y de inmediato salieron con el primer narco corrido un detalle pintoresco Inspector, muchísimas gracias por estar con nosotros Muy pero muy amable Gracias por ver el video Gracias por ver el video